sus lentes para que veas mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos hoy es dominguito y qué creen no hemos salido a ningún lado no lo hemos pasado en la casita cuando nos dejan no aún aquí en el estado de arizona como les dije ayer en el vídeo si nos están dejando salir a la tienda nos están dejando salir a donde quiéramos nosotros ir pero lo que pasa que preferimos nosotros quedarnos en casa porque es mucho más seguro para nosotros y es mucho más seguro para nuestros hijos y ahorita que me estoy mirando aquí en la cámara me acomodé la ceja mal la ceja levantada y una caída pero pues bueno así es el mundo está chica ahorita de muchas diferentes maneras ahorita se nos puede pasar cualquier cosa que hagamos porque todo le podemos echar la culpa al virus si yo también no te preocupes la corona le traigo chueca esta estrella debe andar aquí mirando chueca así que no pongan atención mis amigas mis amigas amigos hoy estamos aquí primeramente para decirles que esto del virus es real a esto del virus está por todo el mundo ahorita y el otro día les dijimos no tiene nada de malo que nos quedemos en casita ya ven que es lo mejor ahorita para las personas el otro día mi hermano ramón le dio una cita bíblica donde dice que se queden en casa que el cuando el mundo cuando el mundo esté castigado o lo estén castigando por su pecado por su rebelión que el eterno le dice a uno que está bien se queda en su casa se encierre y ya cuando termine todo salga así que no tiene nada de malo el quedarse en su casa y no es que no tengamos fe sino que es un consejo que él nos dejó en su palabra escrito para que nosotros lo sigamos pues bueno mis amigos y amigas después de haberlo saludado les tenemos una sorpresa un invitado especial un invitado especial pero no soy yo no es usted rey ahora ahora no no le toca ser el invitado es más grande que yo más grande que el invitado especial es una persona que nos ha enseñado a nosotros todo lo que sabemos una persona que nos ha aconsejado nos ha como quien dice guiado por el camino correcto gracias al eterno que nos ha permitido un padre que siempre nos ha dado buen consejo un padre que siempre nos ha enseñado que es lo correcto a conforme a la palabra del eterno así que mis amigas y amigos aquí tenemos al patriarca se puede decir si al papá del rey ramón al papá del rey ramón me quito mi corona me quito mi corona y la cedo en este momento para para que él pueda tomar el lugar verdad a ver salúdalo salúdalo aquí lo tenemos mis amigas él está en una llamada y vamos a platicar con ustedes un poquito que él les hable de lo que él piensa quiere saludar a papá espéreme 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 papi espéreme poquito se apagó la cocina a ver a ver a papá salúdalo al cual no tengo el gusto de conocer pero me dirijo a ustedes con mucho afecto con mucho amor a pesar de que no los conozco quiero que sepan que desde lo más profundo de mi corazón y yo los aprecio y que me siento no confundido sino un poco triste de mirar como casi el mundo entero ha entrado en un estado de pánico así es pero que es un pánico que está sucediendo por causa de la inseguridad que hay en las personas miren les voy a dar un consejo un mensaje no muy largo cortito pero quiero decirles que si ustedes tienen una sagrada escritura en su casa agarren su escritura y la hablan de segunda de crónicas en el capítulo 33 y vean los primeros 13 versículos 13 versos de eso y se van a dar cuenta que allí narra la historia de un hombre que cometió muchos errores a través de 55 años de reinado donde ofendió de diferentes maneras al altísimo pero que cuando clamó a él en su angustia por la calamidad calamidades en que se encontraba no por eso no por su pecado y por sus faltas cometidas el padre eterno le cerró su cerró su oído para no atenderlo no él no toma en cuenta esto tenemos un creador que no es un ser vengativo es lo que quiere que después de nuestras acciones malas nosotros verdaderamente tomemos conciencia de nuestra vida pasada y pongamos en nuestro corazón el deseo de enmendar los malhechos quiero decirles esto que la fe la fe significa confianza y la oración en la solución a cualquier problema no se desesperen no se desanimen cada vida cada hombre cada mujer cada existencia que está en este planeta y no está desamparado nada más que le hace falta una cosa el conocimiento de cómo poder acercarse al creador para pedir una solución al problema de él y también al problema de su familia ustedes pueden revisar en este en este capítulo que les vive segunda de crónicas treinta y tres los los primeros 13 versículos ya les dije que este hombre era un hombre totalmente olvidado de las cosas del eterno y no le tenía y aparte de eso me ofendía miren dijo esta muchacha que es mi hija que yo les he transmitido a ellos lo que ellos conocen no soy un sabio no soy tampoco una persona especial soy un ser humano como ustedes de carne y hueso pero que tengo mi confianza puesta en que nada se sale de control de la mano del creador siempre él va a tener y seguirá teniendo el control si algo sucede no es porque el padre nos quiere destruir o vengarse de nosotros por nuestras acciones no él quiere ver que haya un arrepentimiento en el corazón de cada uno de nosotros y ese arrepentimiento y en la por la la principal prueba es el tomar la decisión de cambiar de manera de vivir les voy a decir algo cada ser humano a través de los días de su vida desde que nace hasta se muere todo una melodía para el creador con sus acciones si son buenas la melodía es agradable al creador a los oídos del creador si sus acciones fueron o son a su día de hoy malas la melodía es ofensiva pero no es tan imperdonable si la persona se arrepiente y pide perdón si pide perdón y misericordia para él y para los suyos no te aflijas más ni te asustes él dijo clama a mí y te responderé así que no te desesperes por la oscuridad que el mundo mira la audiencia que escuchan estos jóvenes abre tu escritura y leen salmo 91 pero no lo leas corriendo vete texto por texto leyéndolo y analiza lo que te está diciendo bien padre iban a venir balas allí dice saetas que vienen siendo ahora balas que iban a matar mucha gente en las calles iban a venir este tipo de enfermedades mortales que se iban a mover en la oscuridad en el día iban a destruir y allí hay una promesa que te dice que a tu hogar no va a entrar esta calamidad y te dice mira van a caer mil a tu izquierda o sea vas a ver morir mil personas a tu lado izquierdo hablando de tus vecinos y vas a ver morir ver caer diez mil a tu derecha más a ti no llegará por qué allí te dice por qué dice porque ciertamente supiste su nombre y lo invocaste entonces no te desesperes y no conoces con exactitud el nombre del creador tú clama a él y pídele perdón y misericordia pero no entres en un pánico que lo único que sucede dentro de tu corazón que te va a traer enfermedades y hasta con el riesgo de un ataque cardíaco que te puede llevar a la muerte antes de que este microbio te toque quizás nunca te toque ni a ti ni a los tuyos si clamas al creador él es tu escudo y tu fortaleza no confíes en nadie ni en ti mismo confía en la misericordia del creador entonces en vez de estar viendo las noticias no estés viendo eso eso altera más tu sistema nervioso ahora ajá y pídele al padre eterno pídele misericordia en vez de estar media hora mirando televisión allí las malas noticias arrodillate y pídele perdón al creador y pídele que sane a toda tu familia que los proteja y te garantizo al cien por ciento sin temor de equivocarme que en un rato vas a estar tranquilo sin tener ya ese miedo que sientes a causa de que que va a sucederme a mí a mi familia si te pones en las manos del todopoderoso tú vas a ver que no va a sucederte nada ni a ti ni a ellos así es este es mi mensaje para toda la audiencia que pues a la cual no conozco pero quiero decirte que como persona yo te aprecio y que sin conocerte y sin saber el nivel de dolor que sientes y de desconfianza yo también lo siento siento no no temor yo siento un tipo como de no voy a decir de lástima como de angustia pequeña por no poder resolver este problema dentro de tu mente y de tu corazón porque no soy más que otro ser limitado pero sé dónde está la fortaleza clama al altísimo y de seguro que éste responderá así es este es mi mensaje para ustedes mi deseo más grande es que pronto termine esto y que el todopoderoso creador del cielo y de la tierra los guarda los fortalezca y los bendiga y que a través de esto nunca les falte nada porque esa es la promesa de que sus hijos no les va a faltar nada no pues si es muy bueno mensaje esto y nos anima a tanto a los que nos escuchan como a nosotros mismos verdad porque obviamente cuando uno mira el sufrimiento de la gente la angustia ayer una persona una mujer buscando arroz aunque sea una bolsita se conformaba porque tiene cuatro hijos entonces eso sí lo angustia uno por dentro y sabiendo que otras personas a lo mejor almacenan todas sus bolsas y no van a compartir nada ni aunque cuando se estén muriendo verdad entonces nosotros de una manera u otra tenemos a alguien que nos socorre en quien recargarnos y es lo que estamos tratando de decir que la gente aunque sea pecadora puede reconocer su mal camino y volverse a él que es el propósito final de todo esto que se vuelvan al creador bien les voy a decir algo ya por último analicen con cuidado la vida de este hombre que se encuentra en segunda de crónicas 33 su nombre era Menashe Menashe ofendía al creador a más no poder y yo como ser humano les voy a decir algo yo no puedo entender la mente divina porque nosotros los seres humanos como dije en un principio somos vengativos y nos gozamos cuando al que nos ofende le va mal pero nuestro creador tiene una mente diferente no puedo yo entender ese amor del altísimo para todo aquel que busca su protección y que se arrepiente de sus acciones aunque hayan sido malas entonces una cosa les digo búsquenlo y les garantizo algo el Padre Eterno nunca le va a dar a nadie de mal ni le va a dar a nadie de menos nos va a dar exactamente lo que merecemos porque en él no hay injusticia pero si te arrepientes de lo malo que hiciste el Todopoderoso te va a proteger a ti y a los tuyos porque él no se complace en tu muerte ni se complace tampoco en tu angustia por los tuyos así es pues que bueno a Pa que nos habló desde allá verdad tierras muy lejanas desde el reino hasta donde se expande para allá y que pues pudo compartir este mensaje de de esperanza y de unión para que todas las personas escuchen y sepan a dónde devolverse que el creador no busca el herirnos ni destruirnos porque cuando él quiere destruir destruye en un instante ahora nos está llamando al arrepentimiento por medio de esta calamidad de esta presión y quiere que practiquemos lo que él nos dice la fe en él completamente sí que cuando le pidan algo nada más digo esto y cierro ya la llamada que cuando practiquen esto de la petición no nada más lo digan de los labios para afuera créanlo y esperen que la respuesta va a ser positiva a sus peticiones así es ok papá a mucho gusto que nos habló este Irene quiere decirle algo tantito ahorita papá nada más lo que le quería decir es que 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 no se preocupen también ellos de cómo el eterno les va a suplir las necesidades que que tienen como la lo que nos platicó ayer que nos mandó nos habló y nos platicó de lo que pasó que usted dio a un necesitado y en estos momentos podemos mirar que mucha gente anda necesitada mucha gente se quedó sin sin comida porque mucha otra gente se la llevó toda así es sí les quiere platicar un poquito de lo que pasó de cuando de lo del dinero de la huereja de la huereja bueno les voy a narrar miren yo aquí en la área donde vivo hay una unos huerfanitos que hace poco murió su padre su madre y pues el papá pues nunca han sabido con exactitud quién es su padre bueno la cosa es que están por allí siendo sustentados por un vecino y ayer yo estaba sentado en el lugar de oración donde voy a orar cuando miré que venía una niña de nombre María chiquita de 10 años belgadita morenita muy agradable pues más nutrida la verdad que de pronto sintió en mi corazón el darle yo para un refresco y traer en la bolsa del lado derecho de mi pantalón 20 pesos mexicanos y tomé la decisión de regalárselos cuando sucedió esto estaba un hijo mío también de allá de Estados Unidos llamándome y él o yo cuando le hablé ven ven María le apodan la huereja a la niña porque está así huerita y ya se arrimó la niña y entonces yo saqué aquel billete de 20 pesos mexicanos y le dije técnica para que te compres un refresco y un pan y los agarró bueno pero en ese instante sucedió algo que no es la primera vez ni una vez ni dos ni diez sino muchas veces que el Padre Eterno le ha dejado ver su mano de esta manera un día antes el viernes o sea estoy hablando del Shabbat de ayer pasó esto cerca de las dos de la tarde el viernes aproximadamente como a la una de la tarde mi esposa me llamó a comer y me dijo que le dije que no vas a dar de comer y me dijo te voy a dar unos frijolitos cocidos con queso y con chilito de tomate y me dije no no quiero es que trabajando y no me quieres dar frijoles de comer pues como que no sabes que ahorita me voy a ir a traer un pollo asado y en eso abrí mi cartera y yo en mi cartera traía mil ochocientos pesos mexicanos entonces como también acá hay inseguridad saqué mil quinientos pesos que eran tres billetes de a quinientos y se quedó en mi cartera solamente trescientos pesos un billete de a doscientos y uno de a cien y me fui a comprar el pollo el pollo me costó ciento diez pesos con todo un kilo de tortilla bueno el que vendía el pollo no tuvo cambio y me devolvió cien y me dijo enseguida me pagas los diez pesos que me sales a beber está bien y me devolvió cien del día doscientos bueno llegué me vine a ver espérese tantito un momentito otra vez es que no entendemos porque de repente como que se desconecta el el sonido la bocina es que lo tiene Ramón en una bocinota ajá a ver ahorita le sigue contando la historia es este es raro eso nunca me había hecho eso nunca nunca es que el diablo no quiere cien pesos sí parece que sí ama entonces le pagué como ya lo hice al tollevo con el billete de doscientos y no tuvo cambio y le salía de ver diez pesos pero me devolvió cien ajá y cien que me quedaban en la cartera eran doscientos doscientos entonces llegué a un lugar donde compré unas alas a mi esposa una barra de pan y otras cositas y allí me gasté ochenta pesos y los veinte que le di a la hueja eran exactamente el sobrante de ese billete de asiento así es que todo lo que me quedaba en mi cartera eran cien pesos mexicanos cuando yo me entrego el billete este de veinte pesos a la niña pero la niña lo que dice usted que estaba en su lugar de oración y iba pasando la niña y usted le quiso dar de unos veinte pesitos nada más para que que ella gastara ¿verdad? que se comprara una juzguera sí para un refresco para un pan entonces cuando cuando ya le doy los veinte pesos y ella se retira eh tiene un hermanito que se llama Daniel y yo se le viene a la mente quiero darle también algo a Daniel voy a ver si en la cartera traigo por allí algún peso desbalagado ¿verdad? ajá y abro la cartera y cuando abro la cartera de pronto noto que allí estaba el billete de a cien pero también había ochocientos pesos doblados en cuatro billetes de a doscientos wow o sea yo yo le regalé a la niña de todo corazón veinte pesos y el Padre Eterno me me regaló a mí cuarenta veces más de lo que yo le regalé a ella wow este tipo de cosas no vayan a creer que es que es primera vez que me pasa no no son puños de veces mis hijos lo saben porque yo les he platicado y hasta ellos han visto cosas así de este tipo entonces miren no se angustien por eso de que qué van a comer o cómo le van a hacer qué van a beber no 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 por ahí no está el que le dijo a ustedes y me dijo a mí no sólo de tan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del altísimo así es confíen en él no confíen en la gente en que va a tener misericordia la gente no no pídanle a él hablen con él hablen con el maestro y el maestro qué vamos a hacer mira no tenemos de dónde vamos a solventar nuestra necesidad y él se va a encargar de solucionar el problema de una manera que ni ustedes humanamente lo van a poder entender y así es porque en él hay poder el poder de la transformación de la materia y sí me recuerda eso a la escritura donde nos dice que el que le da al pobre al todopoderoso le presta entonces él él lo toma como un préstamo y por eso es que él bendice y multiplica me recuerda la escritura donde él también multiplicó los panes y los peces para alimentar una multitud de personas hambrientas siendo que eso es materialmente imposible y suena como una loquera pero él proveyó y eso es sin contar los 40 años que sostuvo toda una nación cuando caía maná de los cielos todos los días excepto los los sábados no y hay un hay una acción en las escrituras narradas donde en una ocasión que el Padre Eterno trajo hambre sobre la tierra y fíjense que cosa tan curiosa mandó a su siervo a que a que lo sustentara una viuda pues que lo razonable humanamente no era que lo sustentara un hombre rico un hacendado que sentara abundancia de grano y le dijo vete a tal lugar y allí vas a encontrar una mujer que está recogiendo leña y dile que te debe comer y entonces pues el profeta fue obedeciendo a la orden y la mujer le dijo pues que estaba recogiendo sus últimos leñitos para hacer estaba recogiendo leña para hacer el último puñito de harina que le quedaba y lo que dice a mí a caray parece algo irrazonable y egoísta cuando el profeta le dice mira está bien ve y hazme una torta y tráeme a mí primero en vez de que le hubiera dicho ve y haz la torta cocida y dásela a tu hijo y ahí me das un pedacito a mí ah no dame a mí primero entonces miren qué cosa tan curiosa que desde ese momento la harina de aquella bandeja nunca disminuyó mientras que hubo aquella calamidad tan fuerte así es donde no fueron pocas las mujeres hombres y mujeres que murieron pero sin embargo el padre eterno sustenta aquel que no es egoísta con el que se encuentra en necesidad así es esta es la oportunidad de que el pueblo también se una y puedan ayudarse unos con otros si uno mira a otro necesitado también no hacer la mano dura sino abrirla para que así el todopoderoso el gran rey de los cielos también nos pueda dar a nosotros en nuestra mano abierta ándale exactamente bendito sea el padre eterno que puedes entender que para poder recibir la bendición del eterno es necesario que abras tu mano porque si la tienes cerrada lo que te dé se va a caer para el suelo así es bueno papá qué bueno que estuvo aquí con nosotros un ratito compartiendo también estas palabras de los escritos antiguos verdad que nos da ánimo y es un alimento para el espíritu que es lo que necesitamos ahorita vivificar nuestro interior para que la carne también esté sana y llena de esa esperanza en seguir adelante así es así es que el todopoderoso bendiga a ustedes y bendiga a toda esa gente que pues que los sintoniza para mirar sus videos espero que nunca 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 vayan en sus videos a meter cosas y curas si yo entiendo que todo el tiempo se exalta el nombre del padre eterno porque él es quien merece la exaltación y el reconocimiento siempre ok está bien con ustedes y con todos los que me escucharon bueno hasta luego papá nos saluda mi mamá también entonces saludos recuerdo ándale bye bye en cuanto bueno ese fue nuestro papá desde tierras muy lejanas hasta llega a nuestro nuestro reino habló de cosas impuras tengo rato peleando con el más impuro de este reino que es Toribio ay metiche no y sabe que tanto me habla de ahí me dice y no sé qué quiere espérate Toribio espérate se trató de meter hasta por abajo de la mesa ay es que le encanta venir a saludar quería a lo mejor saludar a mi papá bueno ahorita le llamamos para que lo saluden un rato ya que terminamos el video así que mis amigas ya ven eso después de escuchar a lo que dijo mi papá siempre termino así como llena de esperanza esperanza si podemos no tenemos que pensar en cosas negativas ayudemos al prójimo ahorita en estos momentos tan difíciles nos tenemos que echar la mano unos con otros así es no podemos cerrarnos nomás como como tortugas asustadas cuando nos metemos en nuestra concha y sacamos la cabeza nomás para echar mordidas tenemos que estar juntos unidos acuérdense que también tenemos familiares tenemos amigos o parientes o conocidos verdad y hay que asegurarnos una llamadita oyes como andas de esto no pues que tengo mucho arroz mucho papel del baño oyes pues mochate conmigo entonces no o sea salir a pepenar como dijo a Toribio que sale todos los días no sino en el sentido de que si el otro está bien está bien pero quizás necesita algo quizás no va a poder por causa que lo lo mandaron a casa que no hay trabajo quizás como el otro día que una persona se quedó sin papel de baño pues que voy a hacer este compartirle mi papel de baño no porque es oro y es billetes de asien entonces que fui a instalarle una manguerita para que ellos también tengan una manera limpia de mantener una vida tranquila y pues en honra con dignidad pues entonces también como lo escucharon acá del papá del rey y de Mayita pórtense bien pónganse a cuentas con el creador en este día esta noche y sea lo que hayan hecho amigos acuérdense no le hace como el hombre como se llamaba manases manesas manashe que ofendió al eterno en tantas maneras segunda de crónicas 33 que ofendió al eterno en tantas maneras y feas pero a la última hora él se puso puso pidió perdón y se puso a cuentas así que no nunca es demasiado tarde para ponernos a cuentas con él verdad bueno ya que te mueres verdad pero pues ahí no se vale entonces ahorita que tenemos vida podemos ponernos a cuentas verdad y es lo que si era el reinado de menashe o manases a decir en otras biblias y si dice manases menashe tenía 12 años un muchachito cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén que era Jerusalén e hizo lo que desagradaba al todopoderoso hizo lo malo delante de los ojos del gran rey dice porque que hizo empezó a seguir las abominables prácticas de las naciones que el todopoderoso gran rey le había dicho que no hiciera y anduvo edificando hasta templos para los ídolos entonces se portó muy mal y este hombre lean el capítulo 33 y se van a dar cuenta de la caída de él los azotes que vinieron y como llegó un tiempo donde él se puso a cuentas porque el azote fue fuerte es crónicas que segunda de crónicas capítulo 33 pero ahorita que edita el video se los pongo crónicas segunda de crónicas segunda de crónicas ay se mueve está temblando está temblando el video segunda de crónicas capítulo 33 todo capítulo 33 si y siempre nos da mucho gusto no vamos a cerrar video nomás que tú sabes estamos muy felices de estar una vez más con ustedes aquí yo siempre me tengo que ir a sus negocios a mis negocios déjale doy la verdad Mayida dejé los chivos afuera y a veces se brincan si se brincan al jardín y ya se imagina lo que hacen con las rosales y eso mire aquí la dejo a ver si a lo mejor deja voy a ver que quería el Toribio va y va a ver que es lo que quiere ay este hombre la taza disculpen disculpen por la ay ay este hombre mucho gusto Mayida luego platicamos ok pues bueno mis amigas espero y este consejo de mi papá que siempre aunque él dice que él no es un hombre sabio pero yo creo que el eterno lo ha bendecido con sabiduría porque de alguna forma cada vez que algo pasa él lo primero que él hace nos habla nos llama nos asegura y nos reafirma pues nuestra fe nos ayuda con sus palabras a volver a confiar o a no dejar nunca de confiar en el eterno y siempre así debe de ser ustedes con sus hijos también aconsejenlos échenle ganas si de repente miran que ellos se andan tambaleando cayendo que su fe se les está cayendo levántenlos levántenlos no se vayan a dejar caer junto con ellos levántenlos y así como le dije a una suscriptora hace rato mi amiga si te sientes mal enciérrate en tu cuartito habla con el Padre Eterno y ya cuando llores ahí dejes háblale a él como si fuera tu mejor amigo entonces sal de tu cuarto ve dale un abrazo a tus hijos y asegúrales que todo va a estar bien hablen positivo porque todos si hablamos positivo si pensamos positivo van a venir cosas positivas pero si pensamos negativo y si hablamos negativo de nuestras bocas hacia nuestros hijos o para nuestras vidas vamos a tener cosas negativas así que adelante mis amigas nosotras podemos dijo adelante adelante aquí voy pues gracias que quería mayita ay Toribio como dió lata el rey estaba enojado conmigo porque no es para usted es que yo quería decirles algo y que estaban platicando bien bonito y pero me picó la cabeza con un con unos cuernos aquí mayita tídele que que Tori me pusieron los cuernos le pusieron los cuernos si miren ay miren que quería decirnos Tori no pues como se metió abajo de la mesa es que no me dejaban entrar por la puerta y lo rodie andaba en la pepena ahorita levantando un poquito de frutita y eso pues hay que hacer algo verdad y si mayita yo los estaba escuchando de allá y échale muchas ganas porque vamos a salir adelante aquí poco a poco apoyándonos unos con otros a mí me gusta que me dejan vivir aquí y pepenar pepenar sí pepenar ¿qué anda comiendo? pepino ¿quiere? está bueno gracias si quiere le doy este yo tengo ya otros ¿cómo está Tori? pues ocupado aquí ayudándole a la gente porque el rey me mandó que si no voy a hacer nada ahorita que nos atienen en la cuaresma cuarestesma que me ponga a ayudarle a la gente necesitada entonces eso andamos haciendo hay gente que que no tiene el beneficio de vivir en un palacio como nosotros y verdad que por seguridad nos tenemos que quedar en casita para que esta cosa se muera entre menos salgamos cuando dijo esta cosa que se muera yo mire como que me estaba viendo a mí ¿de qué estaba hablando? este virus que se muera ¿verdad? entre menos salgamos mejor mis amigas más rápido se va a acabar esto es que a mí también me han dicho virus y parásito y muchas palabras así entonces eso también ofende el coronavirus ah sí sí que se va a morir se tiene que morir porque todo se muere mayita entonces no hay que tener miedo no hay que tener miedo a ver les quería decir algo Tori porque yo lo miré muy desesperado pues que como están muchachas echándole ganas a la vida chambeando como siempre aquí pensando en ustedes y y me imagino que ellas también piensan en mí claro hay que le digan a ver si ellas piensan en mí a veces durante el día mayita ay Tori enamorado y luego quiero saber qué piensan ¿verdad? que lo quieren bien mucho que tiene cachititos de ciruelita sí ¿verdad? así que mis amigas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ya se quiere ir Tori no pues no sé si usted quiere que me vaya pero yo aquí me la llevo bien feliz con usted ¿le gusta andar conmigo Tori? sí ¿sí? sí porque cuando yo estoy aquí con usted no me hace trabajar y de afuera me ponen a hacer algo así que por eso andamos desesperados para venirse para acá es que quería ver cómo va mi canal aquí con usted a ver si ahí la llevamos ahí la llevamos Tori eso es bueno mientras vaya avanzando todo está muy bien claro que sí bueno mayita mejor me voy a ir porque ya sabían que yo venía para acá y no vaya a ser que me busquen síganle platicando a sus amigas y luego nos vemos en otra ocasión ella no lo va a querer pues no ¿quieres? sí gracias hasta luego hasta luego todas las muchachas guapas un besito tírenle donde de que se vaya ay que mucho yo bueno mis amiguitas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias por habernos acompañado espero y esto les sirva de alguien de alguien a algo hoy nada más al revés de algo con una ceja parada con más caída que la otra y luego hablándoles al revés espero y esto les sirva de algo a alguna de ustedes y que de alguna forma ayude a sus espíritus a estar en calma así que las quiero mucho mis amigas las miramos hasta la próxima besitos a todas adiós ah no adiós que el eterno me las guarde es mejor que adiós ¿verdad? adiós mis amiguitas no adiós mis amiguitas